Tú sabes, están bien preparados, ya lo notamos hoy y vamos a seguir trabajando. ¿Qué le aporta Richard Davas a Moca Pueblo Club? No, la verdad que yo le aporto mejorar a mi compañero, ese es el trabajo mío, que cada uno mejore y siempre mi corazón, tú sabes. Yo tiro el máximo en cada entrenamiento, en cada juego y la verdad que eso me llena de confianza también, todos los muchachos siempre están en apoyo conmigo y la verdad que tenemos un buen grupo. Y por último, ¿qué se viene para el próximo partido? ¿Cómo lo van a afrontar? No, la verdad que ya se ganó hoy, que era lo principal, ahora nos toca Pantoja, tratar de ganar el próximo partido también, esa es nuestra meta. Felicidades Richard Davas, jugador del partido. Dale, gracias.